Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar un poquito de esta noticia que suena desde Italia en relación con la UEFA y el Barça con el Barça Gate, porque sabemos que el Barça está en la Superliga de Europa, cosa que la UEFA odia y quiere eliminar, pero también está con la sombra sobre la cabeza o esa nube oscura con el caso Negrera, la sanción que puede ser. Y seguramente va a ser la UEFA, ¿no? En Italia se está comentando que puede haber una especie de chantaje, ¿no? Donde la UEFA diría, oye, te sales de la UEFA, de la Superliga de Europa y nosotros no te sancionamos. Es un poco lo que se está comentando desde Italia. Yo sinceramente esto no creo que pase la sanción o el caso Negrera es suficientemente grave como para que tenga una sanción correspondiente aparte de lo que es una Superliga de Europa, que primero a ver cómo sale, a ver si puede formarse y luego ya a partir de ahí pues habrá que ver. Pero no creo que la UEFA, una entidad así, haga algo de esa manera, ¿no? Al final, repito, esta gente no se puede escapar de la sanción que debe de cometer porque con todo lo que ha hecho pues sería bastante injusto. Así que yo sinceramente no creo que pase. No sé si vosotros pensáis que puede pasar, sí o no, pero bueno, yo lo veo bastante complicado.